hay dos buses que llevan al centro de la ciudad uno es de una empresa privada voy al bus público amigos bienvenidos a kroatia estoy enfrente del aeropuerto pasando justo el parking del aeropuerto cruzando la calle el bus público que lleva hasta el centro de zagreb el bus de la parada es el único aquí 990 y aquí la información de los tickets y los precios bueno amigos ya estoy en el centro la última parada del bus fue el centro me dio esta tarjeta de seis cunas me encontré con un grupo de españoles estudiantes de erasmus que estaban estudiando en eslovenia por ahí y hemos pasado un buen rato ahí en el bus duró más o menos una hora el trayecto entonces voy paseando por la ciudad conociendo a zagreb la capital de kroatia por primera vez y